Hola, esta está dicha de tu podcast Todo Mujer. Si es la primera vez que me estás escuchando, te quiero dar la bienvenida. Y si estás regresando nuevamente por aquí, te quiero dar muchas gracias por tu apoyo. En el día de hoy, quiero hablar de un pensamiento que he estado teniendo en los últimos días. Recientemente comencé a trabajar un tiempo de manera part-time y pues temporero. Y mi agenda se ha sobrecargado. Yo en los últimos tiempos he estado vigilando mucho lo que es mi agenda de tiempo, no abrumarme, no hacer demasiadas cosas que me cansen física y mentalmente. Porque aparte de las cosas que estoy haciendo nuevas, soy esposa, soy mamá y tengo otras cosas a cargo. Y es muy fácil, no sé para ti, pero para mí, el poder sobrecargar mi agenda, que no me dé tiempo ni de pensar, de descansar y de disfrutar. Me vino a la mente en estos días una película que vi hace mucho tiempo atrás, que se llama Yes Men. Y es una película donde este hombre profesional, creo que va como a un seminario o un retiro, donde el reto es, a lo que él se compromete, es a que él tiene que decirle que sí a todo. Y no sé por qué me sentí tan identificada y no sé si te pasa igual. A veces, especialmente como mujeres, incluso aún más como mamá, como esposa, tendemos a tener esta necesidad de decirle que sí a todo. Ya sea a todo lo que los hijos exigen, todo lo que el esposo, todo lo que las amigas, los familiares, etc. Es como que cada vez que alguien requiere algo de ti, tienes que automáticamente decir que sí. Aunque te conlleve más tiempo, más esfuerzo, aunque ya tengas una agenda sumamente cargada. Es como si, es como si la tuviéramos fobia a la palabra no. Y algo que yo he estado aprendiendo en los últimos tiempos es que no es una manera de tú poner límites. Límites que te mantengan a ti sana, cuerda, y que te permita no irte más allá de lo que realmente tú puedes hacer. Otra cosa que he estado aprendiendo es que el no es una oración completa. Yo siempre he tenido esta necesidad de cuando tengo, no me queda remedio decirle que no a algo o a alguien. Tener que añadirle una explicación del por qué no puedo. Y la realidad es que un no es suficiente. Si la otra persona no entiende y le molesta o le afecta el que tú le estés diciendo que no. Pues esto es una persona que tiene que lidiar con sus propias situaciones y pensamientos. Nosotras no estamos o no tenemos que estar a la disposición de todos y de todo. Pero quería hablarte de algo en específico en estos días porque creo que todas sabemos que necesitamos decirle que no a algo o a alguien. Pero ¿y qué pasa cuando ese no nos lo tenemos que decir nosotras mismas? No sé si a ti te pasa, pero a veces siento que tengo esta necesidad o es mi responsabilidad hacer tantas y tantas y tantas cosas. Desde cosas en el hogar, desde cosas con mis hijos, desde cosas con mi esposo, con la familia, con todas las demás personas a mi alrededor. Y esta necesidad de decir que sí, me he dado cuenta que lo que hace es que digo que no, pero le digo no a la persona más importante y es a mí. Y esa falta de decir que no a mí misma, no a sobre planear mi agenda, no a estar disponible para todos y para todos. No decirme no a tomar mi tiempo de descanso para otras cosas, no para permitir que otras situaciones me quiten el tiempo para hacer lo que realmente me gusta y disfruto. Me afecta porque me di cuenta que la persona que muchas veces le tenemos que decir no es a nosotras mismas, no a pensar en esas cosas que nos afectan, no a darle riendas sueltas a nuestros sentimientos, no a sobre comprometernos. Tanto de que no podamos ni respirar, no a la falta de descanso, no a no vivir vidas saludables, no a no amarnos a nosotras mismas. Nos decimos tanto no a las cosas buenas, pero no sabemos decirle no a lo que realmente nos afecta. Y en estos días que he estado, llevo ya varias semanas con este podcast, me di cuenta que he estado sobre comprometiendo mi agenda de tiempo. Y en nada más pensar, tener que decirle no a algo de todo lo que estoy haciendo, me comenzó a crear una ansiedad que me di cuenta que es esa falta de saber poner límites, límites que promuevan la salud, que promuevan nuestro bienestar. Y me di cuenta que, aunque sea algo que me gusta, aunque sea algo que amo, hay momentos en los que sí tengo que decir no a mí misma. No hacer algo que me pueda quitar algo que sea aún más importante, como en este caso es mi descanso. Nada, con esto lo que quiero es motivarte a que pienses en qué te tienes que decir no, en qué has estado diciéndote sí, pero que no trae ni añade ningún valor a ti, o aunque sea algo bueno, algo que te guste, temporeramente le tienes que decir no, para que puedas alcanzar algo más importante. Ya sea tu cuidado personal, tu salud mental, emocional y hasta espiritual. Bueno, este es el pensamiento de hoy. Espero que haya sido de beneficio a tu vida. Si lo fue, compártelo a través de tus redes sociales y envíalo a otra mujer, tal igual que tú puedas ser beneficiada. Recuerda seguirme a través de Facebook, Instagram. Si tienes alguna historia que deseas compartir conmigo, lo puedes hacer a través de mi correo electrónico. Y no se te olvide pasar por la página de YouTube y darle a que te suscribas, ya que pronto voy a estar comenzando a subir videos y me puedes enviar cualquier idea que puedas tener. Así que nos escuchamos. Hasta la próxima.